Tenga mucho cuidado con sus pertenencias. En un simple descuido usted puede ser víctima de hurto. Este fue el caso del conductor de un vehículo que lo parqueó unos minutos e ingresó a un establecimiento comercial y un habitante en condición de calle le robó algunas pertenencias. Este hecho, que quedó registrado en Cámara de Seguridad, ocurrió este lunes sobre las 8 y 16 de la noche en inmediaciones del Centro Comercial San Silvestre, donde el conductor de un carro particular color negro parqueó frente a una panadería. Mientras él ingresaba a hacer algunas compras, momentos en el que un habitante en condición de calle aprovechó el descuido y sacó por una de las ventanas del vehículo un bolso negro llevándoselo consigo. Según información suministrada, en el bolso iba un computador, una cámara de video GoPro Hero 10, un celular, unas gafas, entre otros elementos, algunos de los cuales lograron ser recuperados por la policía en inmediaciones de la UCC. Si usted tiene conocimiento del paradero de estos elementos, no dude en comunicarse con las autoridades.